Viajamos ahora a Magallanes, aunque es muy infrecuente en la zona más austral de Chile. Punta Arenas ha tenido temperaturas altas en los últimos días, hasta 24 grados. Y la gente ha aprovechado de bañarse en las aguas del Estrecho de Magallanes. El buen clima también ha permitido que las familias salgan a recorrer los parques y plazas. Y TV Patagonia con esta nota. Desde la semana pasada se han registrado altas temperaturas en la región de Magallanes. Dentro de la región de Magallanes y Antártida Chilena, considerando la zona continental prácticamente, las temperaturas deberían máximas de andar del orden de los 24 a los 25, 26 grados en algunos lugares en forma localizada. Principalmente eso es para la zona de Puerto Natales, que en general en el verano estamos como con una diferencia en Punta Arenas de unos 5 a 6 grados más altos en la zona de Puerto Natales. Los habitantes de Punta Arenas han aprovechado estos días soleados y calurosos para salir con los niños y disfrutar del buen clima. Está bastante agradable, para poder que salga a tomar un poco de aire, más que nada ella. Nosotros aquí trabajamos todos los días, salimos todos los días de la casa, pero ellos no. Así que por eso más que nada había que sacarla, ya que el día está bastante bonito. Acá jugando con mis nietos, aprovechando el día bonito. Muy bonito el día que ando con mis nietas, pasando un poco y aprovechando esta tarde hermosa. Divertido seguir con ellos, aprovechar para que jueguen. Día bonito, que aprovecharlo. Se mantienen las altas temperaturas de la región. Se espera a que alcancen un máximo de 21 grados.